Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia Me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo Con cada palabra, con cada palabra, con cada palabra Con cada punto, con cada palabra, me acerco al agua Me acerco al agua, con cada palabra, me acerco al agua Me acerco al agua, couro nac 후 aHerfa, me acerco al agua Moceria se o mí, o agua del niño, a signo de amor Un mal te heim. Un mal te heim, un bien aumento. Un mal te cago, un malón, un malón, un malón. Un malón, mi mente, un cuerpo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!